Oye, conozca mi otra faceta, welcome to my school supply, esta es la cita en paz. Llego a la disco, veo este único plato, estoy ready pa' llevar dos años, uno por si pierdo, otro por si ganas, pa' que me hague el amor bailando. Porque me dio el triple, y cuando vando se agarra por el cipe, me pongo tensión. Y tú no sabes, que ese flow de caco viene desde el playa, baby, tú eres la que. Me dio el triple, y cuando vando se agarra por el cipe, me pongo tensión. Y tú no sabes, que ese flow de caco viene desde el playa, baby, tú eres la que. Vuelve, tú hacia un montón, bailando reggaeton, se agarra el pantalón y ve, sube la presión. Movimiento caco, rompa el taco, que ese negro es un bellaco. Siempre en viaje con un brazo, le gusta el roce, y más si son más de las doce, yo lo sé. Mírale las voces, como se botella cuando va a bailar, como se relaja cuando va a pelear. Porque me dio el triple, y cuando vando se agarra por el cipe, me pongo tensión. Y tú no sabes, que ese flow de caco viene desde el playa, baby, tú eres la que. Me dio el triple, y cuando vando se agarra por el cipe, me pongo tensión. Y tú no sabes, que ese flow de caco viene desde el playa, baby, tú eres la que. Tú me haces vulnerable con ese show, a color en vivo y en directo. Afundo de un cólico, pa', con ese flow estampótico. Y es que con eso tú me bajas, me subes, me llevas hasta la nave, y me caigo a sota. Si tú no bailas, me imagino que lo haces, en el desenlace. Yo sé que tú corres con la paz. Si hace fines de semana, lo tengo chequeado. Es la disco cada vez que me pasa, abuela. Se va lejos cuando está bailando reggaetón. Jueve ese montón. Si hace fines de semana, lo tengo chequeado. Es la disco cada vez que me pasa, abuela. Se va lejos cuando está bailando reggaetón. Y ella estaba a una condición. ¿Qué tal si me haces una tripe? Porque me doy triple. Y cuando vando se agarra por el cipe, me pongo tensión. Tú no sabes que ese flow de caco viene desde el playa. Baby, tú eres la que. Yo me doy triple. Y cuando vando se agarra por el cipe, me pongo tensión. Tú no sabes que ese flow de caco viene desde el playa. Baby, tú eres la que. Esto va dedicado para todos mis strippers de la discoteca. Para mí es un honor sacar uno de mis tantos lápices a pasear. Oye, yo no uso mecánico porque es plástico y lo que me sobra es madera. Dile, guarde. El beat maker. Este es la cita. A lo calidoso, pa' lo mamboso, pa'. ¿Qué tal si me haces un stripte? ¿Qué tal si me salen? He estamos listos de la balda y� dreamed. Ok. Gracias.